En esta oportunidad vamos a hablar de moda, sí señor, pero moda con un propósito, con una causa. Mariluza está acompañada de Edwin de Ángelo, que nos va a hablar de moda, pero también de esa causa tan linda. Así es que, adelante. Muy buenos días, amigos, y bienvenidos a Viva la Mar, y gracias por acompañarnos el día de hoy. Muy emocionada porque tengo un amigo mío de la moda, el famosísimo diseñador, Edwin de Ángelo, nos acompaña. ¿Cómo estás? Gracias, claro que sí. Gracias, mi amor, ¿cómo estás? Muy bien, un placer de tenerte aquí, también Cristina Rost. Gracias, gracias, gracias por teniéndonos acá. Muy feliz porque especialmente el día de hoy no solamente estamos promoviendo la moda, estamos promoviendo una causa muy linda, Edwin, que te toca a ti en un nivel personal, al igual que a mí, y estamos hablando del autismo. Bueno, ¿qué fue lo que te inspiró a ti a fundar esta organización Fashion for Autism? Bueno, primeramente, gracias Mariluza por invitarnos al programa y por tenernos aquí. Saludos a toda la teleaudiencia. Bueno, lo que me tocó a mí algo personal, que básicamente de forma indirecta es la que ha causado que yo me haya puesto al frente de esta marcha por levantar conciencia de lo que es el autismo. Porque la persona de mi familia que está pasando por ese proceso, pues no quiere que se sepa. Entonces, parte de eso es el tabú, parte de eso es la falta de conocimiento, que es lo que yo realmente estoy tratando de hacer con esta fundación, que es promover y levantar conciencia de que el autismo no es algo de lo que se tiene que sentir avergonzado, sino que es una carencia de relación de una persona que se le tiene que tratar desde temprana edad. Entonces, lo interesante fue que una vez que pasó lo que pasó, empecé a hablar con personas de lo que era el autismo, porque para mí el autismo hasta ese momento era algo que lo sabía, pero no sabía realmente qué. No sabía qué. Sabía y no sabía. Mucha gente está en esa misma. Por ejemplo, a mí me tocó en un nivel personal también porque mi sobrino padece del síndrome también de autismo y una vez que nos enteramos, ahí empieza a buscar información. Exacto. Y así mismo pasó más o menos conmigo. Entonces, una vez que me enteré, empecé a comunicarme con otras personas acerca del autismo y eso. Y lo más interesante fue que entre más hablaba, como me pasó contigo, ah, yo tengo un sobrino que es autista, ah, yo tengo un hermano que es autista, yo tengo un primo que es autista. Entonces, ya tú te das cuenta que yo estando tan cercano a esa persona como yo no sabía eso. Entonces, creo que la falta de comunicación, la falta de promoción, la falta de concientización de la sociedad es la que nos ha llevado a este punto donde todavía eso es un tabú. Y que es realmente una injusticia para los niños que nacen autistas porque, como tú sabes, entre más temprana edad se le diagnostique y se le den los tratamientos y las terapias, mejor van a tener una vida más plena. Una mejor calidad de vida. Exacto. Y lo que me parece maravilloso también es que la manera que lo estás haciendo es tratando de utilizar tu arte para hacer estos tipos de eventos, para recaudar fondos como el que vas a tener próximamente. Bueno, y en este evento van a haber muchos famosos. Cristina, ¿quiénes son unos poquitos, una orejita que me puedes dar ahí de quiénes van a estar? ¡También porras! ¡Ah! Tú estás muy emocionada con él, ¿no? Gabriel, el guapísimo. Vivica Fox, que es la maestra de ceremonia. Vivica Fox. Sí, va a ser la maestra de ceremonia. ¿Qué es la ceralla? Sonia Sme. Esto es una carpeta roja impresionante. Amigos, ustedes también pueden ser parte de este evento y conocer a sus celebridades, así que únense a estos esfuerzos de Edwin y por favor recuerden... Y lo más importante, que lo que se va a recaudar es para crear un programa después de escuela para los niños autistas de los barrios de Washington Heights y Harlem. Así que lo que ustedes están dando no es simplemente para pasar un rato bueno, sino para una muy bella causa. Claro que sí, es todo con sus esfuerzos para que hacer que el autismo lo conozcan más, para poder dar el tratamiento que estos niños merecen, que es lo importante. Edwin y Cristina, gracias de verdad por estar aquí para promover esta causa tan linda del autismo. Yo me uno a ustedes, a sus esfuerzos. Ahí voy a estar en este evento. Ustedes no se lo pierdan. Y si quieren comprar boletas, ¿a dónde tienen que ir? Pueden ir a llamarnos al 646-403-2222, 646-403-2222 y hablan con Cristina. Bueno, tienen el número en pantalla, así que no se lo pueden perder. El jueves 28. El jueves 28, ahí los esperamos. Gracias Edwin, gracias Cristina. Y ustedes no se muevan, quédense aquí con nosotros al amanecer con Jackie.